Hoy visitando la empresa Santista, la marca Unbu, conocida por todos los tucumanos, porque está ocurriendo un acontecimiento muy importante. Se han invertido 10 millones de dólares para hacer crecer esta empresa. Esto es sinónimo no sólo de conservar las actuales fuentes de trabajo, sino que esto es sinónimo de un crecimiento, de toma de más personal a corto plazo. Nosotros la verdad que queremos ir reconvirtiendo todos aquellos planes sociales en trabajo genuino. Tenemos palabras de agradecimiento para Santista. Esto es una clara demostración de la reactivación económica que está atravesando Tucumán y también el país. Y los resultados son estos, que a partir de la reactivación económica hay empresas como Santista que ha decidido renovar tecnológicamente su fábrica y por eso ha importado en esta primera etapa 22 telares de la marca Toyota importados desde Japón. Nosotros tenemos la confianza como para decirle al gobernador, venga a ver los primeros camiones. Pero exactamente son los primeros camiones, porque ustedes van a ver que cada 20 días van a llegar 15 o 20 camiones más con tecnología. Y nosotros pensamos que para mayo, si el gobernador nos acompaña y las autoridades nacionales lo permiten, vamos a poder, lo que se dice, cortar la cinta de una empresa que va a ser absolutamente distinta desde el punto de vista tecnológico, que va a duplicar su producción y que va a empezar a mirar a mercados externos, porque tenemos toda la capacidad para exportar. Y este es el Tucumán que queremos seguir manteniendo, este es el Tucumán que queremos para el futuro. Trabajar juntos, el Estado a la par de la actividad privada. Es la única forma que podamos sacar fama allá, Tucumán y la Argentina adelante. Así que muchas gracias a la decisión de invertir en nuestra provincia y no hay duda que vamos a seguir con el acompañamiento como lo hemos venido haciendo siempre.